¡Muy buenas noches! ¿Cómo les va? Vamos a hablar de deportes en Noticiero Nueva Edición Central. Hemos invitado al licenciado en alto rendimiento, también PF, preparador físico, Guillermo Biasevich, para hablar. ¿Desde qué edad uno puede comenzar a ir al gimnasio y hasta qué edad, si es que hay un límite de edad? ¿Cómo andás, Guille? Buenas noches. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Contento una vez más por poder estar aquí con vos, compartiendo este momento. ¿Desde qué edad, por ejemplo, un niño o una niña puede comenzar a ir al gimnasio? Así como no hay una edad, así como el sedentarismo, la inactividad física, no hace diferencia etaria, puede iniciar un niño a temprana edad, llamamos la edad por ir temprana, cuando hablamos de 6 a 13 años, la edad de preadolescencia, tanto en varón de 6 a 12, la niña de 6 a 13 años de edad, donde se estimule muchísimo lo que es la actividad física, el movimiento y demás, pero si está controlado a la hora de realizar una actividad dentro de un gimnasio, no hay una edad cronológica donde uno dice, esta es la edad clave. Así como uno puede practicar deporte y no hay una edad que te digan, mira, a los 7 años tenés que empezar esto, a los 8 esto, tampoco lo hay para iniciarse en el entrenamiento de fuerza. Ahora, por lo general los padres llevan a los niños, a las niñas al club, pero no al gimnasio. Al gimnasio, después el niño, cuando es adolescente, decide por sus propios medios. ¿Está bien que un niño o una niña, por ejemplo, 8 o 9 años, vaya al club, haga una actividad deportiva y también complemente con gimnasio? Y sería excelente, digamos, siempre y cuando la niña o el niño esté controlado, tenga una programación y tenga un entrenador prácticamente personal y donde tome conciencia justamente el niño de la importancia que tiene en realizar diferentes tipos de actividad dentro de un gimnasio y muchas veces no pasa por la edad que tenga, sino por la maduración emocional que la misma tenga y que tenga en cuenta la importancia y los beneficios que tiene el entrenamiento de fuerza y también los riesgos que tiene. Si bien las pesas no son malas o el trabajo en un gimnasio no es malo, muchas veces los que somos malos somos los entrenadores y podemos generar un perjuicio en vez de traer un beneficio. Y aquel que nunca fue al gimnasio, ya pasamos a otra franca etaria, por ejemplo, aquel que tiene más de 40, nunca fue al gimnasio y tiene ese temor, nunca levantó una pesa, qué sé yo, jugó al fútbol, al pádel o a otro deporte, pero nunca fue al gimnasio. ¿Nunca es tarde? Nunca es tarde. Realmente nunca es tarde. Yo he visto muchos cambios en cuanto a lo que respecta a la composición corporal, a la relación muchas veces social y beneficios que trae psicosocial tanto dentro de lo que son los adolescentes como también adultos mayores. Muchas veces los adultos mayores o personas de 40 años, jóvenes de 50 o 40 como nosotros, muy jóvenes, como el hecho de empezar una actividad física no solo lo mejora estéticamente o en cuanto a la salud, sino también a su relación a nivel social, mental, física, emocional y en todas las áreas por ahí de la vida. Y si alguien por ahí va y te consulta, alguien de, por ejemplo, más de 50 años que quiere iniciar el gimnasio, ¿eso es personalizado, no es generalizado? Digo, no todos los que tengan más de 50 años van a hacer el mismo ejercicio dentro de un gimnasio. Sucede que los principios del entrenamiento tienen en cuenta la individualización del mismo, es decir, si uno puede trabajar de una forma individualizada con todos, sería lo ideal, porque ningún ser humano es igual a otro. En el caso de las edades, yo insto y aliento mucho a las personas de 50 años aproximadamente, 40 años aproximadamente, por la cantidad de beneficios que trae el trabajo de fuerza. Uno de los principales es el fenómeno de la sarcopenia, es la única actividad que favorece a la masa muscular en sí como primordial. La sarcopenia es la pérdida de masa muscular y por ende hay un aumento del tejido adiposo. Que se dan a adultos mayores. Que se dan a adultos mayores. Se cree que aproximadamente a partir de los 50 años, uno anualmente va perdiendo 200 gramos de músculos, pero en una persona adulta de 70 años aproximadamente puede llegar a ser el doble o 450 gramos anuales. Y la única forma de contrarrestar esto es justamente a través del entrenamiento de fuerza. Pero hay otro fenómeno que se ha descubierto en este tiempo que es la sarcodina peña. La sarcodina peña viene justamente de la sarcopenia, que es la pérdida de masa muscular, pero la sarcodina peña es la pérdida de fuerza debido a la pérdida de funcionalidad de ese músculo. Que repercute en todo el sistema corporal, digamos. Una persona que pierde fuerza también va a ser más propensa a tener algo simple, a caerse, a no tener equilibrio, a no rendir en acciones cotidianas de la vida. Y la única forma de que nosotros tenemos de contrarrestar eso es justamente a través del entrenamiento de fuerza. En el último tiempo se ha elevado la expectativa de vida, ¿no? Fijate vos que, bueno, estábamos viendo ahí algunas imágenes de adultos mayores que van al gimnasio, que lo hacen obviamente controlado, un tratamiento personalizado, un seguimiento personalizado. Pero de cada 10 adultos mayores me animo a decir que es muy poco el número de personas que se animan a dar ese paso y ir al gimnasio, ¿no? Es una pena... Estoy grande, esa es la gran excusa. Estoy grande, tengo vergüenza, no tengo tiempo. Son excusas que uno pone antes de ir a un gimnasio. Pero yo por eso siempre digo que es fundamental tomar la responsabilidad en uno mismo y decir, bueno, voy al gimnasio porque me va a traer beneficios cardiovasculares, me va a traer beneficios y mejoras en mi composición corporal, me va a traer mejoras en el control lipídico. En todas las áreas de nuestras vidas y en todos los sistemas de nuestra vida, digamos, nos va a traer beneficios. Va más allá de lo estético. Va mucho más allá de lo estético. Y déjame decirte algo que yo estoy viendo en este tiempo personas que han tomado mucha conciencia y, por ejemplo, van todos los días, no digo todos los días porque tampoco es más, no es mejor, ¿no? Pero sí van los días o las frecuencias correspondientes a entrenar y eso a mí me pone muy contento porque cada vez también son más las personas que toman conciencia. Si la persona que vivió, vivenció la mejora que trae en el rendimiento de la vida, el entrenamiento de fuerza o el entrenamiento dentro de un gimnasio, no lo deja más, digamos. Por más que muchas veces no sea divertido. Y esto yo aclaro. Muchas veces no vamos al gimnasio para divertirnos, pero sí va a traer muchos beneficios para lo que es nuestra salud. Está muy bueno eso que decís, Guille. Bueno, ¿cómo te encuentras en redes sociales? ¿En qué lugar? Bien, bueno, a través de Instagram. Me comunico mucho a través de mensajes de Instagram. Mi Instagram es Guillermo Vyacevic. Y, bueno, ahora también estamos trabajando en un gimnasio que es un emprendimiento que iniciamos este año. Y es Magnus Fitness and High Performance, donde estamos de 6 de la mañana a 23 horas. Y, bueno, ahí estoy, por lo general, la mayor cantidad de mi tiempo. Antes que me olvide, el viernes estás dando una charla, ¿no? El viernes vamos a estar realizando una capacitación. Tenemos el privilegio de contar con un docente reconocido dentro de lo que es la Argentina, el licenciado Pablo Añón, actual entrenador del equipo femenino de vole y de la selección argentina. Las Panteras. De las Panteras, donde vamos a estar compartiendo justamente todo lo relacionado a lo que es el entrenamiento, a lo que es la actividad física, para el rendimiento deportivo, pero también para la salud. Y uno de los temas fundamentales va a ser el tema del entrenamiento circuitado. En un momento lo pudimos hablar, que muchas veces ese entrenamiento no requiere mucho tiempo en cuanto a volumen. Las excusas, no tengo tiempo. Claro, en media hora podés hacerlo. En media hora podemos hacerlo y traer muchísimo beneficio para lo que es nuestra salud integral. Y siempre un placer, ¿eh? Muchas gracias. Muchas gracias a vos y, bueno, un saludo. Déjame mandar un saludo a los alumnos que justamente se están preparando para hacer el camino de la compostela en España este año. Ellos son el doctor Francisco Schreiber, persona, entre comillas, adulto mayor, y mi doctora María Rosa Pérez, que este año van a estar haciendo 120 kilómetros de caminata, ¿no? ¿Y los está entrenando? Sí, los estamos entrenando. Muy bien. Sí, un saludo para ellos. Van a hacerlo, seguramente. Muy bien, Guillermo Biasevich estuvo con nosotros, licenciado en alto rendimiento, PF, preparador físico. Bueno, hablando un poco de a qué edad conviene que un niño o una niña vaya al gimnasio y hasta qué edad pueden ir al gimnasio a hacer trabajos de fuerza y cuáles son los beneficios.